Hoy, bien temprano, escuché algo que pensé que era mentira. Yo digo, esto es fake. Esto es una fake news. Bajo ningún punto de vista yo podía creer que esto era cierto. Le pregunté a tres personas, Che, ¿esto es posta? Hasta que apareció el audio. Hoy Jorge Fontevecchia, a la mañana, entrevistó al intendente de PUAJ, Pablo Zurro. El kirchnerismo tiene dos intendentes ultra, recontra, hiper, archi, radicalizados. El de Ensenada, Mario Seco, que es un intendente bien ponderado por los vecinos. ¿Sí? Dicho que es radicalizado, digo también que es muy ponderado por los vecinos. Y después está el intendente de PUAJ, que no tuvo mejor idea que a inaugurar un cine y ponerle por su nombre. Cine Zurro. Hoy a la mañana, este hombre habló con Fontevecchia y le dijo esto. Yo te digo, la verdad, quiero que lo compartamos. Y después voy a explicar por qué esto es de... ¿Por qué es miserable esto? Aunque no debería ni explicar yo por qué es miserable. Porque de las palabras se desprende per se este hombre que es un intendente de la Argentina. Escúchelo, por favor. Mirá, ¿vos sabés para mí lo que es mi ley? ¿Qué es mi ley? Un masturbador compulsivo. Un masturbador compulsivo. Sí, eso es mi ley. Entonces, el tipo se enloquece, porque bueno, viste que uno se masturba cuando es chico. Pero él, como es un masturbador compulsivo, le agarran esos ataques de locura que le parece ¡Vamos a tirar el banco central! ¡Qué mentira! Entonces, no le den bola a un masturbador compulsivo. ¡Ya está! Donde le hicieron tres o cuatro entrevistas profundas. ¡Pobre tipo! La verdad que me da pena. Juro, pensé que era fake hasta que lo escuché. Hay una explicación a todo. Es que se refuerza con lo que dijo una mujer que se llama Julia Mengolini, a quien no conozco ayer en un canal colega. No tiene nada que ver el canal ni el programa, sino lo que dijo ella. También hablando de mi ley. Mi ley ni le respondió a este hombre hasta donde yo sé, no le respondió. Yo pensé, yo fuese mi ley, ¿no? Te dicen, sí, P-A-J, eso. Si hay una camioneta en Brasil que tiene ese nombre, ¿sabían o no? Bueno, si yo fuese mi ley, ¿me estarían acusando de algo? Pensemos, ¿o no? Vámonos, ¿me estarían acusando de algo? Y no. ¿Es un delito? No tampoco. Tres. ¿Por cada pavada que se dice antes una persona se autosatisface, zurro? ¿No? Entonces, deberíamos decir, y con máximo respeto, y no estoy acusando de nada, que cuando el presidente de la nación dijo que Argentina crecía después de China, la economía que más crecía, ¿antes hizo eso, zurro? No, no, no. Tres. ¿Usted hace diagnóstico a distancia? Y además dijo otra cosa que es brutal. Dijo, es grande y hace eso. La verdad, zurro, no sabía que a partir de los 18 años no se puede más. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es? A los 18 queda prohibido. ¿Cómo antes de los 18, uno cuando adquiere la mayoría de edad no se puede? La Constitución Nacional, en su artículo 19, 17, 19, libertad de conciencia, buscámoslo así lo de hoy, libertad de conciencia, consagra un principio central y medular, que es piedra angular de muchas cuestiones claves para la vida en libertad de los argentinos. ¿Qué dice? Las acciones privadas de los hombres están exentas del poder de los magistrados. ¿Qué quiere decir? Nada de eso que usted cuenta es repudiable bajo ningún punto de vista, ni ético, ni moral, ni legal, ni atenta con los buenos usos ni costumbres. Y hasta donde yo entiendo, no soy psiquiatra ni psicólogo, obviamente no soy médico. Hasta donde entiendo y por las preguntas que hice, tampoco altera la psiqui de nadie, zurro. Y además, muestra un nivel de razonamiento. Como para preguntarle a usted en qué caverna vive. ¿Cuál es su caverna, zurro? Claro, pues un hombre absolutamente primitivo. Hay otra cosa que me llamó poderosamente la atención. Ahora lo voy a repetir lo que dijo este hombre. Hay otra cosa que me llamó poderosamente la atención. Todo el colectivo de alcahuetes y alcahuetas del gobierno que manda a carta documentos por pelotudeces tremendas. Yo conté una vez que a una persona me acusaron de acusarla de gitano. ¿Se entienden o no? Yo dijo que era gitano porque era gitano y porque había matado a una persona. Lo cual es cierto que está detenido. Y me acusaron que yo le decía gitano cuando era gitano. Tuve que ir a un Zoom porque me explicaban que el gitano, que el no gitano, me querían mandar una carta documento. Toda esa manga de impresentable y alcahuete que rodea al gobierno. No rodea al gobierno, rodea una forma de pensar y que básicamente repite cosas porque cobra plata que generamos todos nosotros sin hacer nada. Toda esa gente, estoy hablando de Miriam Lewin, de Victoria Donda, que no está mal. Toda esa gente no tiene nada para decir de la atrocidad que dijo este hombre o como está criticando a Mele y les cae simpático. Nadie tiene nada para decir. No he escuchado nada más miserable en el último tiempo que lo que dijo este hombre. Miren, lo voy a contar ahora al aire. No lo quería decir porque no me gusta hablar de colegas y menos de personas que estuvieron en esta casa. Jamás me van a ver a mí hablar ni comentar cuestiones vinculadas con los hijos de nadie. Salvo que haya alguna causa judicial. Nunca yo hablaré del hijo del presidente de la nación ni de este, ni del que venga, ni del que estuvo antes, ni de la hija. Ni de la hija de la que estuvo antes. Salvo del hijo de la que estuvo antes y que está ahora porque es diputado nacional y tiene un cargo público. Entonces sí estamos habilitados para hablar. Yo jamás hablaría de la hija de la vicepresidenta de la nación. Salvo en la causa judicial. Después si se quiere disfrazar de dinosaurio, de plumero, de calefón, que haga lo que quiera. A mí no me da lo mismo. Yo creo que el periodismo no tiene nada que hacer y meter las narices ahí. Porque es absolutamente privado. ¿Qué tiene que meterse este hombre en la vida de mi ley? Si se toca o no se toca. ¿Qué le importa? ¿Qué cambia? ¿Qué le jode? Además de que es una bestialidad lo que dijo. Hay una explicación de todo esto. Pero quiero escuchar a esta mujer, a Julia Mengolini. ¿Lo tenés ahí, por favor? Escuchen lo que dijo esta mujer. Yo sinceramente tampoco no puedo creer. Yo pensé que era peligro sin codificar esto. No un juicio de valor sobre las personas que la acompañan. Es más, el conductor del programa me parece que tuvo una posición bastante equilibrada. Escúchenla. ¿Te puedo decir esto? Más allá de las ideas políticas. Es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Juli? Es raro. Es raro. No ha podido formar pareja. Pero lo que me lo es mejor. El hombre es Giacomini, que lo conoce mucho. Dice que no le conocí una novia en 30 años. Bueno, pero eso no importa. Eso digamos que es su vida y no nos afecta a ninguno de nosotros. A mí me afecta mucho. Pero yo dije algo. No hice un juicio de valor. Hice una descripción. Yo no hice un juicio de valor. Hice una descripción. ¿Ocho perros o ocho perros? Que saquen las conclusiones de su casa. De los ocho perros. Pará, pará. Frena, frena. Frena porque esto requiere una aclaración. Porque si no va todo lo mismo. Las descripciones van sobre hechos objetivos. A ver, hay una máxima en el periodismo. Yo no sé si esta chica es periodista. Yo no la conozco. Es abogada. No tengo idea. ¿A qué se dedica? Periodista. Ah, es periodista. Bueno, con respeto. Lo disimula muy bien. ¿Por qué? Objetivo en los hechos, en los datos. Subjetivo en las miradas. Correcto, chicos. Ustedes son dos periodistas y vienen de la grafica. Es decir, el dato debe ser verificado, contrastable y objetivo. De lo contrario, no es dato. Primera cuestión que no es dato. Mi ley no tiene ocho perros. Tiene cuatro. Lo contó 78.000 veces. Y vos dirás, ¿cambia en algo? La verdad que no cambia en un carajo. Pero, además, está confundida en ese dato. ¿Correcto? Es decir, ni siquiera es descriptivo. Es mentira. Es mentira. Ni siquiera es descriptivo. Y, además, como si fuese un desvalor tener perros. Pero sigamos escuchando. Ah, y otra cosa. Yo lo conozco a Javier Milley fuera de nuestra profesión. Y yo no debería ni decir esto, pero me parece tan brutal todo. Javier Milley ha presentado a personas que estaban con él. Y aún si quería salir con un dinosaurio, Milley, está en su derecho. Si Milley quiere dormir todos los días abrazado a un calefón. Jode a alguien que se abrace a un calefón. ¿Qué es que le jode o no? Y, además, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama esta mujer? Julia Mengolini. Mengolini. ¿Sabes qué? Presentó, incluso, parejas. Yo lo vi. Es público, además. Cantante conocida. Una cantante conocida. Y contó muchas veces. Seguí, por favor. A ver, vamos. Dice tan enamorado. Él mismo dice que está enamorado de su hermana. La primera dama, dijo, ¿no? Para... Sería la primera dama de mi hermana que yo fuera presente. Nunca, nunca iba a creer que la revolucionaria Julia Mengolini le iba a caer mal a un tipo que no quiere formar familia. No, pero no quiere formar familia porque está enamorado de la hermana. Y eso no está bien. Cuando vos vas al CBC y estudiás en el CBC Antropología y lees, hay una de las cositas que te enseñan. Y es que en todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú. Es el tabú del incesto. Sí. Ah, pero pará. Uno no se enamora ni hace ni forma pareja con los hermanos. Julia, ¿pero la hermana está buena? Sí, pero pará. Frená, frená. Frená. A ver, vuelvo. Si de esto se estuviese diciendo de Cristina Fernández de Kirchner, estaría diciendo lo mismo acá. No es por mi ley. Si esto se dijese, a ver, de Alberto Fernández estaría diciendo lo mismo. En mi programa nunca hablé, por ejemplo, del hijo de Alberto Fernández. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Nunca, nunca. Si estarían diciendo esto de Alberto Fernández, estaría diciendo lo mismo. Es de una bestialidad. Primero, a ver, chicos, yo de mi hija estoy enamorado. Lupe y Delfina, como todos. A ver, amor de padre a hijo. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Hay que aclarar todo. Amor de padre. ¿Qué está mal eso también? Yo no escuché a mi ley decir que estaba enamorado de su hermana, pero poné que lo dijo. Además, cuando pasaba esto, la hermana de Javier estaba acá. Yo no debería contarle, porque estaba en la cámara. Sí, estaba acompañando. Bueno, no importa, no importa a quién. No lo diga. No lo diga por la duda, porque no estoy autorizado. Pero trabaja con el armado de su hermano. ¿Qué tiene de malo decirlo? Insisto, vamos de nuevo. ¿Qué tiene de malo? Y además que duerma con ocho perros, que son cuatro además. ¿Qué tiene de malo? Yo pensaba hoy, yo ni hablé con mi ley. Che, mi ley se va a defender de las acusaciones, pero si no lo están acusando de nada. ¿Me entendés? ¿De qué te están acusando? Ahora, ¿me permitís algo? Sí, Burguenio, por Dios. El cuadro es patente. Yo no quiero hablar de otros periodistas. Nunca en mi vida hablé, no voy a hablar ahora. Pero... ¿Esta mujer es periodista? ¿Yo no la conoce que es periodista? Sí, sí, sí. Pero no, un periodista no hace. Tiene una radio. No, bueno, es una radio, bueno, sí. Bueno, es una radio. Es una radio escuchada. No, 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 es una radio muy escuchada. A ver, no me voy a meter en eso. Pero además de lo que dice, ¿escucharon la última barbaridad? Creo que es del pibe este que es locutor. Sí. Sí. Sí, que es incestuoso eso. No, 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 no. Escuchalo. Ah, está buena, pregunta si está buena. Ah, y está buena, dice. ¿Pero está buena o no? Sí, está buena o no. Sí, es terrible. Perdón, y eso no amerita una denuncia, no ha retrocedido a los 90. Bueno, no, 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 no. A ver, no, esto no es retroceder a los 90. Esto es... Él mismo dice... Escuchalo al final. Escucho, esto va a ir a las cavernas. A ver, vamos, dame de nuevo. Sería la primera dama de hermanas que yo fuera el presente. Nunca, nunca iba a creer que la revolucionaria Julia Mengolini le iba a caer mal a un tipo que no puede, no quiere formar familia, no puede. No, pero no porque no quiera formar familia, porque está enamorado de la hermana, y eso no está bien. Cuando vos vas al CBC y estudiás en el CBC Antropología, y lees, hay una de las cositas que te enseñan, y es que en todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú. Es el tabú del incesto. Sí. Ah, pero para... Uno no se enamora ni hace ni forma pareja con los hermanos. Julia, ¿pero la hermana está buena? Sí, pero para... Pero espera, espera, a ver, yo tengo muchas amigas en diferentes colectivos feministas que son personas de primera, y los colectivos generalmente, por definición, para mí están bien. Ok, ok, no dijeron nada de esto. Nadie salió, ninguna mujer salió a defender a la hermana de Milley. No, de verdad. Ustedes imagínense si esto se hubiese dicho de la hija de Cristina Fernández de Kirchner, que es mayor de edad. ¿Qué estaríamos hablando, no? Que es una barbaridad. Estaríamos diciendo... Nosotros sí, Burguenio. ¿Qué es una barbaridad? Nosotros sí. Que es retroceder, como decía Cerruti, a los 90 y para atrás. ¿Sabés lo que debería haber hecho Cerruti hoy? ¿Cabría Cerruti? Que se quejó... Yo le voy a decir con nombre y apellido. Se quejó porque Babi dijo algo de Moró. Se llamó un saludo a Babi. Se quejó porque el del cohete, el del alcahuete a la luna. A ver, Vicky, qué amigo de ustedes, estuvo, ¿eh? Que también habló mal de una mujer. Que también habló mal de una mujer. Muy mal, horrible lo que dijo Victoria Tolosa Paz. Y nadie dijo nada. Horrible, no, no. Horrible lo que dijo Victoria Tolosa Paz. No, no, digo, de todas las que estás mencionando hubo un silencio atroz. Horrible lo que dijo Victoria Tolosa Paz. El alcahuete a la luna. Horrible. Pero, Vicky, de ustedes, ¿eh? ¿Está bien? Cerruti debería haber dicho. Bueno, además de todo esto, para así ser coherente y tener a Emma Vara. Y le mando un abrazo enorme a la hermana de Javier Milei, que se llama Karina. Le mando un abrazo enorme porque, la verdad, ninguna mujer merece ser tratada. Ningún hombre tampoco, ¿eh? Pero claro, ¿sabés qué? Sí, son feministas cuando lo atacan a lo que piensan igual a ellos. Si no... ¡Ah, qué divertido, mirá! ¡Qué bueno! Bueno, ahí te voy, Gonzalo. Yo quiero cerrar este comentario con esta cuestión que me parece brutal. Insisto que no la conozco, esta mujer. Vos me decís abogada de una radio. Hay un gran presidente argentino, un maestro, además, que está muy vinculado con la educación argentina, que dijo una cosa que me parece brutal. Y que pinta una acuarera acabada de lo que escuchamos de Zurro y de esta mujer. Y sobre todo el locutor, que no sé quién es. Que dijo, Domingo Faustino Sarmiento dijo, la ignorancia es atrevida. Y hoy temprano, cuando arranqué a la URAR, fui a la radio, después vine al canal, amanecimos con la noticia que ya habíamos dado acá, que uno de cada dos chicos no entiende o directamente no sabe leer en tercer grado. Sí, un informe del UNESCO, 2019, que lo tomó Argentino para la Educación, que hoy hizo una jornada de alfabetización. Claro. Acá está la prueba acabada de ello. ¿Me explico o no? Claro, es lógico. Una argentina que vive una catástrofe cultural y educativa, es lógico que un intendente diga eso y que esta mujer diga eso. Y sobre todo, que ningún sector del falso progresismo argentino lo haya condenado. Ninguno. Yo realmente no lo puedo creer. Cierro y le doy a Prado y a todos los muchachos. Si esto lo hubiese dicho en contra de Cristina Fernández de Kirchner, de Julio De Vido, de Guillermo Moreno, de Amado Vudú, de quien sea. Es más, yo estaba en otro canal y a mí me estrujó, no digo el corazón, pero me cayó muy mal cuando lo llevaron detenido, el modo que lo llevaron detenido a Vudú. Yo lo cuestioné en ese momento cuando trabajaba en otro canal. ¿Se acuerdan? Sí, en pijama. La verdad que el tipo fue condenado, doble conforme, no hay nada que... Está bien. Se la mandó, fue en cana. Ahora, ese show era privado, no era... Yo lo cuestioné. No me gustó, no me gustó. Evidentemente a esta gente no le interesa el periodismo, le interesa otra cosa. ¿Saben qué? Se los digo con máximo respeto. Son miserables. Dale, en Gullo y voy con Prado. Dos cosas, dos cosas. Yo recuerdo cuando la revista Noticias hizo una tapa, que era el goce de Cristina, ¿se acuerdan? Una cuestión de privilegio en el Senado para tratar el tema y la mirada de los senadores es repudiar la tapa. Me pregunto si este va a ser el tono de la campaña. Y ya está, ya empezó la campaña. Por eso, si va a ser el tono, se van a discutir ideas. Sí. Dale, 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 vamos a decir, por Dios. Que recordaba que esta misma señorita hace tiempo criticaba la postura que se tenía en este programa con la ley Lucio, ¿no? Y justamente con el caso Lucio y decía que las feministas no decimos nada sobre el crimen de Lucio. Sí, decimos muchas cosas. Lo que no hacemos es decir boludeces. Yo le diría que practique lo que recomiendo en su red social. Eh, dale. Una cuestión. Sí, me voy a Rosario. Dos cuestiones rápidas. Más allá de la barbaridad que se pueden escuchar, yo creo que la de Zurro es peor porque además... No, por supuesto, es un representante. No hay demás un representante. Tiene otra responsabilidad. Tiene otra responsabilidad. Evidentemente, hay una bajada de línea para subir a Millet al ring y empezar a atacarlo con todas las carpetas que haya sobre la mesa. Evidentemente, esto es así. Porque si no, no se entiende que haya en el mismo rubro de ataque, con el mismo criterio, en diferentes lugares tan disímiles. Ahora, como decía también Tim de la campaña, Millet que propone dolarizar. Millet propone dolarizar. Pero no me importa. Seguime un minuto. Seguime un segundo. Me deja aclarar esto. Lo que proponga, Millet, te juro que me da lo mismo. Es un tema de la intimidad. Esto es lo que a mí me jode. No, no, pero por eso. Esto es lo que a mí me jode. Pero por eso. Dale. A ver, vamos a la campaña. Vamos a las cosas que sí hay que discutir. Millet propone dolarizar. Cosa de la que muchos, incluyendo a mí, se lo dije a él, no estoy de acuerdo. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué proponen ellos en lugar de dolarizar? ¿O creen que la campaña va a ser esto? ¿Va a ser a puro carpetazo? No, no, es que uno de los pocos que propone, insisto, que yo estoy cerca mucho de tu mirada, uno de los pocos que propone Millet, después te puede gustar, pero el tipo propone. Pero por eso, en lugar de contestarle a Millet con una contrapropuesta superadora a la dolarización, le están contestando con carpetazo. Ni siquiera es un carpetazo. Un carpetazo sería, si lo encontré a Burguenio afanándose una banana en la verdurería de Escobar. ¿O no? Está filmado llevándose la banana, una manzana y una palta. ¿Cómo lo filmaron? Sí, claro. Perdón. Hoy la devuelvo. Sí, ¿me entendés? Eso sería un carpetazo. Decir que el tipo es un pá y eso, que se masturba, la verdad. Pero fíjate al nivel donde se está llevando la campaña al subirlo arriba a mirar el escenario. A ver, Millet propone dolarizar, propone cambiar el Banco Central y todo lo que propone, que es muy polémico. Muchos cuestionamos esas posturas. El oficialismo y la oposición que no es Millet. ¿Qué proponen? Ahí, vamos por ahí en la campaña. Me voy a Rosario.